Las mujeres son seres de fe, son capaces de transformar cualquier mundo, cualquier universo por su conocido o por conocer, sobre todo el mundo de los hombres, las mujeres son capaces de todos los días al despertarse, ver a su lado al hombre que aman y no al hombre que en realidad somos, las mujeres cuando ven una pared en realidad lo que están viendo son colores y texturas, los hombres cuando ven una pared ven ladrillo sobre ladrillo, las mujeres son capaces de virar el universo en su favor para hacer que incluso el olvido sea una circunstancia difícil en el mundo de los desmemoriados. Y todo esto ocurre porque la fe es alimentada desde que ellas son niñas por elementos de corte extravagante. Una vecina incómoda, una hermana mayor rebelde, una profesora hippie por ejemplo, una tía solterona, o la mamá, a esa la tienen que ver ¿no? Y les dice, hija mía, ven cómo son las mamás ¿no? tú no te preocupes, tú estás bendita, y tarde o temprano hasta el umbral de tu ventana llegará y se postrará de rodillas ante ti un príncipe azul. ¿Azul? ¿Azul? ¿Azul, cabrón? La verdad es que deben tener mucha fe porque a mí no me emociona conocer a un pelado azul, imagínense ¿no? ¿Hace parecerse al papá pitufo o no? Y luego si les gustan grandes, pues si es igualito al papá pitufo o no. La barba blanca y la piel azul, azul, azul. Difícil imaginar un príncipe azul, pero en la investigación de la panza también hicimos parte de ese proceso de campo y descubrimos que los príncipes azules son, a saber, por descripción estadística de las mujeres que fueron encuestadas. Pelaus entre 1,85 y 1,95 de estatura. Solo el 30% de la población femenina aceptó que les gustan peludos. De ojos azules o verdes. Cabello castaño claro, claro castaño y si se lo pinta, que sea de rubio natural. Se lo pinta como va a ser natural. Bueno, pero así les gustan a las mujeres que fueron encuestadas. La mayoría de nuestro público femenino encuestado coincidió en que los príncipes azules son aquellas personas de una educación impecable, de unos modales intachables y de una cultura amplia. Los príncipes azules también, por supuesto, deben ser espigados y delgados. Si se pudiera usar pantalones que tengan de cintura 30 y que tengan de largo 38. De pantalón. A pesar de que conocemos la naturaleza ambiciosa de las mujeres, esa pregunta no formó parte de nuestro cuestionario. Los príncipes azules, según los indicadores de nuestra encuesta también deben ser personas en extremo deportivas, dinámicas, pero, por favor, no futbolistas. El príncipe azul desprecia el fútbol porque lo considera una manifestación eclógica y bárbara de la estupidez humana y no concibe como 22 imbéciles pueden perseguir una pelotita y aparte alguien les puede pagar millones de dólares por tal hecho. El príncipe azul, por supuesto, debe hacer cosas como esgrima, polo, deportes de verdad. Esgrima. El príncipe azul también es una persona que, cuando se exhibe una película acerca de un buen libro, él probablemente ya leyó el libro, porque considera que el cine, con toda su magia, no puede alcanzar la velocidad imaginativa que tiene la literatura. Y el príncipe azul, por último, es alguien que se puede llevar perfectamente bien con su suegra. Volteen al lado, muchachos, a ver si lo que traen es un príncipe azul. Como comprenderán, pues un hombre así de perfecto no existe, ¿no? Si existiera se amaría a sí mismo, ¿para qué las quiere ustedes? Aunque creo que entre ellos, bueno, a mí qué me importa, ¿no? Bueno, así que si el amor es parejo... Centro de Investigaciones La Panza realizó este proceso para descubrir en el plano personal dos cosas. La primera, los príncipes azules no existen. La segunda, si existieran... Pues yo no soy uno de esos, ¿no? Y a mí no crean, me acongojaba, porque... Es muy difícil estar enamorado de una mujer que cree en los cuentos de hagas. Es muy difícil estar enamorado de una mujer que aspira y merece un hombre perfecto. Es muy difícil estar enamorado de una mujer que con una mirada cambia cualquier espectro. Es muy difícil estar enamorado de una luna lejana, de una estrella, cuando te sabes con los pies puestos en la tierra. Es muy difícil todos los días levantar los ojos para verla y saber que te va a deslumbrar. Es muy difícil mentirle con canciones incluso, que cuando yo veo ladrillos, trato con todas mis fuerzas de ver sus colores. Que la fe que no tengo y que ella me regala, es lo que me da fuerzas para... para presumirme loco a pesar de estar cuero. Para saberme acompañado aun cuando estoy solo. para sentirme profundamente enamorado y con ganas de vivir muchísimos, muchísimos años. Solo para que lo tengan claro, gentiles amigos, caballeros, hoy más que nunca debemos de tener el pleno conocimiento y convencimiento de que los hombres somos una especie que desciende directamente del mono. las mujeres de las estrellas y la mía más. ¡Aplausos! 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 Mis labios lleguen hasta su dolor. Ella creyó que el corazón vivía conectado a la cabeza Y que al llegar al fin del mar un héroe salvaría su primavera Llevándola en los brazos a dormir Hasta una cama entre las hojas secas Diciendo estoy muriéndome por ti Y yo que intento ser el héroe que ella espera Cuando baja la escalera con sueños remojados en café Un héroe de silencios y de grandes promesas Que extiendan en sus viejos para que ya con sus besos Dibuje lunas nuevas Y yo que intento ser y que no soy Como le explico que en el mundo ya no hay héroes Solo vivas cu Dios ¿Escuchaste mi amor como te canta? ¿Cómo te canta? ¿Cómo yo? ¡Gracias!